La Fiscalía General del Estado de Nayarit aseguró el rancho, el sueño, propiedad del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, ubicado en la localidad de Aután, en el municipio de San Blas. Elvia Ludmila Heredia Verdugo, agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos, detalló que se trata de dos parcelas, son aproximadamente 16 hectáreas y el otro predio que también vamos a constituir posteriormente ese consta de 58 hectáreas. El aseguramiento se dio en atención a la carpeta de investigación que se sigue en contra del exmandatario, por enriquecimiento ilícito y peculado. «Queremos evaluar los bienes al interior e identificarlos para efecto de establecer el valor de estos para ver si actualiza o no el delito de enriquecimiento ilícito», apuntó Heredia Verdugo. En el 2012, siendo gobernador del Estado, Roberto Sandoval invitó a diversos medios de comunicación al rancho «El Sueño». En un video, mencionó tener un criadero de yeguas, en sociedad con dos cantantes, tenemos un criadero de yeguas aztecas y españolas, donde no nos cuesta un solo centavo, el agua y la naturaleza de Nayarit nos da el pasto gratuito. El rancho «El Sueño» es el sexto inmueble asegurado por la Fiscalía de Nayarit. El pasado 5 de marzo, la dependencia aseguró las instalaciones de la «Fundación Ríe», un predio de más de 39.000 metros cuadrados en el ejido La Cantera, una residencia en construcción en el exclusivo fraccionamiento, Bonaterra, una finca en la colonia Dr. Leiva, de Tepic, y una más en el fraccionamiento, Lago David, en el ejido El Armadillo. También puedes leer, investigan despojos, levantones y desapariciones durante gobierno de Roberto Sandoval en Nayarit con información de Berta Reynoso, RMT.